Pichy Pérez De verdad, de verdad estamos bien contentos que haya celebrado con nosotros el aniversario Ahora, ¿qué se siente ser parte de este aniversario de Salsa Warriors? Bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la gente que ha tenido la gentileza y el privilegio de llamarme para estar aquí compartiendo con todos ustedes A todos los locutores de Salsa Warriors Radio, felicidades en este primer aniversario Mucha salud y muchas bendiciones y sigan poniendo esa Salsa, esa Salsa que mucha gente no conoce Ustedes son los encargados de que esa Salsa siga sonando Eso es así, eso es así, la Salsa que está en la pena Aprende chiquitín que esto no se da todos los días Esto es así, gracias Pichy por estar con nosotros Un abrazo hermano, a toda la gente que nos venga a través de las redes cibernéticas Un abrazo Sabor en tarima está aquí con nosotros Sabor en tarima Wow, esos son de Colombia Uy hermano, listo pues Saludos para la gente de Colombia Por Sabor en tarima Estamos celebrando aquí el Salsa Warriors Radio First Anniversary Wow, me salió el inglés Me salió el inglés Pero estamos muy contentos de estar aquí Un privilegio y un honor que me hayan invitado Y nada, estamos gozando de un ambiente bien chévere Nos fuimos bien retro con esa música Sí, es que este Harvey se cree que Así que gracias a toda la gente Estamos aquí disfrutando Felicidades a Salsa Warriors Radio Sabor en tarima Gracias por estar aquí presente Y nos vemos pronto en Colombia Que vamos a estar por allá en Barranquilla y Cali Eso es así, eso es así Así que estamos gozando hermano Un abrazo y que viva la Salsa Gracias Pichy Bueno y si te vas acuérdate de dejar algo Me voy mañana Si tú te vas no te lo lleves todo Y deja algo en tu cofrecito Si tú te vas no te lo lleves todo Y con Deja algo pa' mí Si tú te vas no te lo lleves todo Y déjame la puerta abierta Si tú te vas no te lo lleves todo Que vuelvo Deja algo pa' mí Si tú te vas no te lo lleves todo Que no me dejes así tan pelado Si tú te vas no te lo lleves todo Ay mira que por ti yo estoy quedado Si tú te vas no te lo lleves todo Pero recuerda que me dejas de solo Si tú te vas no te lo lleves todo Y eso a ti no te lo perdono Si tú te vas no te lo lleves todo Pero déjame algún recuerdo Si tú te vas no te lo lleves todo Ay mira que yo pa' tarde te lo devuelvo Si tú te vas no te lo lleves todo Si tú te vas tú te vas Si tú te vas tú te vas Si tú te vas no te lo lleves todo Y si te vas vete que yo no te boté Escucha el son de mi tierra Cuando en la mañana canta Escucha como levanta Con su armonía mi gente Los cantares del ayer Del mañana y del presente Lleva a mi rico querido Por todos los continentes Lleva a mi foltron querido Por todos los continentes Y no tiene corazón Quien no canta lo de aquí El son de cualquier país Hermano debe ser de bocío Hay que cantarlo de tu rincón Y que otros pueblos se entiendan Porque no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Porque no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Y es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Y es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra Como la gente de Venezuela Como la gente de Venezuela Canta en su alma llanera Y es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra También en mi bonin que es bella Se canta el seis Y es por eso que no tiene corazón Quien no canta el son de su tierra El colombiano como le zumba Con su ballena y su rica cumbia Quien no canta el son de su tierra La gente de Panamá que siempre me espera Pa' que le cante su tamborera Juega vivo Pa' que lo goce Porque no tiene sentimiento No canta el son de su tierra Canta lo tuyo feliz y contento Quien no canta el son de su tierra En Costa Rica con su barranquera Quien no canta el son de su tierra Y en México con su ranchera Quien no canta el son de su tierra En Yarabí, en Ecuador Quien no canta el son de su tierra Los dominicanos cantan merengue y bachata con sabor Quien no canta el son de su tierra Los peruanos cantan su alma Quien no canta el son de su tierra Chile y Argentina Que no se queden atrás Quien no canta el son de su tierra Y a los hermanos cubanos Que sigan cantando su son Vaya Miami Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Si lo que dice mi voz Oño sonero Se repite donde quiera Pero que tú te creías Que eras dueño de todo Y me decías Que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué Mi chifero está allá afuera Adiós Y te resulto al revés Porque yo planté bandera Con humildad Toda mi sencillez Con tranquilidad Y el mensaje A que se acuerda Para antes que Hey Chamaco Yo sé que no te gustó Es que yo plantara bandera Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Agua Tú que me decías Que no la tiraba Y aquí me tienes derecho Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Pero planté bandera Y ahora mi voz Se escucha donde quiera También yo tengo derecho Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Que yo no tengo un santo Pero la gente me quiere Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Oye Porque en la vida real Mis santos somos ustedes Tú lo ves Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Por más que nos tire Este es la banda Y el guarachero Que la gente esperaba Nosotros estamos hechos Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Que rica la rumba Lo salta Guardia Lo está gozando Cuando pinche está cantando Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Es que uno se tiran de espalda Y yo me tiro de pecho Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Que siga la rumba Rumbero El guarachero Canto Y el sonero Pero a lo hecho Pecho También yo tengo derecho Si se te para en la esquina Métele pa' lo cocó Si se te para en la esquina Esa yegua Métele pa' lo cocó Se te para en la esquina Caliente Y ni pa'lante Echela Arrancó Se te para en la esquina Métele pa' lo cocó Esa yegua Viene de Ponce De la casa De la casa De Doña Monse Como lo Se te para en la esquina Métele pa' lo cocó Se ha formado Un junte sabroso Pero mira Como gozo yo Se te para en la esquina Métele pa' lo cocó El grupo Elcano Y Montalvo Y los muchachos Pimienta Si se te para en la esquina Métele pa' lo cocó Pero que jinka 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 La yegua Y tú verás Se te para en la esquina Métele pa' lo cocó Para que goce la gente De Santa Aguario Oye Mira Le canto yo Se te para en la esquina Métele pa' lo cocó Pero que jinka 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 Oye La yegua Se te para en la esquina Métele pa' lo cocó Métele pa' lo cocó Métele pa' lo Métele pa' lo A esa yegua A la institución del sur La sonora ponceña Ese mouse Métele pa' lo cocó Métele pa' lo cocó M stubenceña Ya se cayó Música Música Se cayó V угúsar Hizo la valla Perú Música Música Roby quiso robar Su corazón servió El que la fue a ayudar, también se respaló, ellos sabían nada, pero en el hielo no. Ese coro que lo sepa. La saluda, la saluda, la saluda, la saluda, la saluda, la saluda. Se cayó, roca que calla, la chera de Monse, se cayó, piso la valla. Ella sabía bailar, su noche era de roca, bailaba bien la salsa y ni hablar de la bomba. Pero escuchó mi salsa y tuvo que zafar, zafar. ¡Ache! La saluda, la saluda, la saluda, la saluda. Se cayó, roca que calla, se cayó, piso la valla. Yo te lo dije bien, que cambiara de ritmo. La vida es un baile, muy llena de egoísmo. Y no se sabe quién visitará el abismo. La saluda, la saluda, la saluda, la saluda. La saluda, la saluda. Se cayó. No. Todo lo que nos quieran acompañar en el foro. ¡Ee, hey! ¡Ee, hey!